¡Suscríbete al canal! Bueno, porque se está inundando el barco, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve, maldito ¿Nos está siguiendo? Ah, sí, este maldito Headshot Vamos a matarle a ese huesudito Que está de ese lado Que no se la pasa jodiendo Nice Vamos a acabar con este sujeto también Oh yeah Ahora rápidamente Aquí Vamos a llevarnos esta metralleta De momento Solo de momento gente Vamos a dejarla un momento acá Revisemos aquí para obtener otro coleccionable Piezas legendarias Nice Munición de rifle Vamos a devolvernos rápidamente por la rocket ¿Inspeccionaste de sujetos? Importante No se les olvide tomarla Es de vital importancia llevársela Bien, una vez con la rocket de nuestro poder Podemos regresar a la parte de arriba Y tomar otros dos coleccionables que nos faltan Que es este Vamos a inspeccionar este sujeto Ahora aquí vamos a tomar otra huella Y esta va a ser la huella Número 23 de 30 Ya estamos a 7 huellas de que termine esto gente También vamos a inspeccionar por acá Hay bastante munición ¿No hay otra cosa? Ah, creo que aquí abajo hay otro Sí, aquí hay otro De rifle, bien Cae de perlas Ahora vamos a nuestra caja Vamos a tomar nuestra hierba Que dejamos la otra vez Cargador rápido 2 Daño 3 Ok, vamos a soltar esto Y vamos a regresar con nuestra metralleta de este lado Ahora sí, ya estamos listos para abandonar estas instalaciones Vamos a dejarnos caer de este lado Y a nadar Por su fortuna lo pude esquivar No, déjame, déjame, déjame Lo pudimos esquivar gente Vámonos hasta abajo Tomamos munición de metralleta Y vamos a abrir esta llave Vamos a respirar para no quedarnos sin aire Y vámonos de nuevo Este es Chris Vermillion, Parker, Jill Escucha de cuidado El barco se ha hecho Pero no podemos permitir que el virus contaminara los océanos Jessica y yo estamos para la Queen Zenobia Solo quedamos Nos contactaremos pronto No mueres ahí Chris, salgo Somos de aguante Vámonos de este lado Y acá arriba hay una pieza de personalización La tomamos gente Ahora simplemente ignoren estas porquerías Y vámonos por acá abajo Ahora suban Investigen si quieren si hay algún objeto de importancia Porque luego Luego aquí siempre hay cosas Supongo que no Entonces Suban Es de este lado Ok, escalen Ahora aquí en cuanto bajen Luego luego entren a la puerta que tengan enfrente Ok Tomen esta granada Eléctrica Y suben Volvieron a bajar Ya tomaron aire Let's get Let's get fucking out of here Aquí hay otra pieza de personalización Gente, tómenla rápido Den la vuelta Pasen por la puerta Sigan su curso Sigan su curso Tomen también esto Den la vuelta aquí a la izquierda Y pueden tomar aire de este lado Ok Volven a atravesar esta puerta Ahora aquí Vamos a atravesar esto No, por acá arriba Aquí suban gente Aquí Suban, 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 suban Suban Y aquí hay Una bolsita de Moral de rifle Ahora Vamos a atravesar esta puerta Ahora Esperen, esperen Por aquí hay otra pieza de personalización Tómenla rápido Y sigan Subiendo Ignoren esas porquerías Ok Subamos Y estamos listos Este es Chris ¿Estás bien? Chris Sí, estamos bien Pero el barco está deslizando rápido Estamos aproximando a la Queen Zenobia Ahora Rendemos con el barco del barco Roger Estamos esperando Ok, nos vemos pronto Chris, sal Bien Ahora Una vez hecho todo esto Gente Ya podemos ir hacia el casino Para encontrarnos de ese lado Con Chris Aquí naden por la parte de arriba Para evitar que este sujeto Los agarre Bueno, casi siempre funciona O más bien Siempre funciona, creo Pero naden por arriba Ok Bien Jill, enséñame esa vista Oh Oh Wow Qué buena vista Vamos a inspeccionar esto Porque hay cosas nuevas Creo que eso sigue siendo Eso sigue siendo Una hierba Sí, ok Y salgamos de acá ¿Has escuchado eso? Ahí ¡Veltro! ¡Has perdido la partida! Bien Aquí termina el primer versículo De precisión O fue también por la metralleta Pero estuvo bastante decente 84% Es que vamos a hacer un guardado Gente Ahora vamos a ir acá abajo Y ahora vamos hacia el versículo 8-2 Que este versículo me gusta tanto Porque Aquí la precisión siempre está en la O es tiempo de utilizar La metralleta automática En un botecito ¡Chicidad! Estamos llegando a la queenzenobia Ahora Vamos a ir con la chapea Comenzamos Proceso Vamos a esperarnos Ok Te velo más pronto Chris Es que uno Es que es La queenzenobia Oh Lleéral Es más como lo que tiene No hay nada que quitar. Quédate corto. Hay algo ahí. Se me hace tediosa esta parte, en verdad. Lo sé. ¿Cómo las odio estas cosas, en verdad? Bastante rijillo, como diría Ned Flanders. Estoy pasando, sigan. Oh dios, no veo nada. Oh dios, esto se me va mucho. Bitch. Vamos a curarnos. Por aquello de las dudas. Ok. Porquería. Ok. Dos por uno, no está mal. Vamos a curarnos. Muéranse, que teme. A ver qué tal nos va de puntería. Ok, creo que fue todo, gente. A ver qué tal nos fue de precisión. Aquí está muy difícil sacar buena precisión, eh. En verdad, muy difícil. ¿Verdad que sí? Machine Gun. De verdad, dice que sí. Vamos a curarnos de aquí. Jessica, tenemos una promesa de mantenerla. Vamos. Oh, la la. Oh. La verdad. Que tal. Vamos a curarnos. Vamos a curar. ¿Cómo fue capaz de flotar alrededor del Mediterráneo sin detección? No era magia. Segundo, ¿por qué todos los tracos de Veltro van a desaparecer después de la pánica de Teregrigia? ¿Por qué no nos dijiste? Y tercero, ¿por qué alguien está tratando de usar la Regia Solis para destruir la Zenobia? La respuesta a esas preguntas te llevará a una verdad incómoda. Es la verdad. Estas fueron los que encontraste. Y esa... Jessica, ¿por qué te llamaste? Para proteger a nuestra gente. ¿No es nuestro trabajo? No te vas a morir. Tom... Raymond? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llamaste a Veltro? ¿Por qué te llamaste a Teregrigia? ¿Por qué no? ¿No saben qué? Vamos a hacerlo acá y después hacemos la limpieza de datos. Por aquello de las dudas, ¿no? Y ahora sí, vamos al último versículo de este capítulo. ¡Qué terrible perdón! ¡Qué terrible perdón! El barco no tiene mucho más tiempo. No podemos dejar que este virus contaminara el mar. Ya hemos buscado la Queen Semiramis. Así que creo que sé dónde está el labo de este barco. Estamos en el lugar ahora. Bien, voy a intentar encontrar un camino para detener el descanso. Jessica, ¿tienes conmigo? Sí. ¿Dónde? A little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. You two buy us some time. Got it. Jill, this works anywhere. Even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Y Gira, así como que deja que salgamos de esta misión y te voy a dar en la madre. Vamos a regresar, gente. ¡No! Es que ahí afuera se nos quedaron munición de Magnum. Pero bueno, eran tres balas más. ¿Tienes tres balas más? No. Creo que solo hemos escuchado la mitad de esta historia. Cámara, déjame. ¡Cámara! Vamos de una vez a organizar acá. Daño cuatro. Nice. Aquí vamos a quitar de una vez todo esto. Ya tenemos la metralleta que nos dio Chris. Que es creo que la más potente de momento. Vamos a ponérsela acá. Con un daño cuatro. Un cargador, un cargador largo seis. Vamos a ponerle también la opción de aturdir. Y también vamos a ponerle el cargador rápido. De momento estamos bien así, gente. Vámonos de acá. Demonios, esto se viene abajo. No gasten las bombas de pulso que les dio Chris. Simplemente hagan lo mismo que les dije, gente. Naden por la parte de arriba. Ignoren a esa lagartijona. Las granas de pulso son sus mejores amigas. No las traten mal. Ahora, gente. Tiene tiempo de nadar. Tiene tiempo de nadar. Tiene tiempo de nadar, ¿no? Ah, pero es por allá. Me pregunto si hay una munición por acá. Oh, sí. Aquí hay algo. Wow. Qué bueno que revisé. Munición de libre. Oh, ok. Nice. Aquí hay otra cosa. Ok. Una vez hecho esto, vamos a bajar. Ignoren. A todas estas porquerías. Y vamos directamente hacia esa puerta, gente. Ignoren. Bien. Ahora vamos de este laredo. Y de este. Y ahora aquí den la vuelta. Para acá. Para encontrar. El moral de munición de metralleta. Vamos a tomar. Balas de magnum. Vamos de este lado. Ah, que me muerda. Vamos a tomar aire porque si no se nos muere el águil. Y déjenme ver si no hay munición por acá porque creo que vi munición aquí. Sí. Perfecto. Vamos a tomarla. Y vamos a salir de este lado. Corre, Chris. Que nos cargue el payaso. Ah, maldita seas. Cosa del demonio. Bien. Bien. Una vez que esté muerta la cucaracha con pelos. Vamos a seguir a Chris. Que está muy impaciente por irse ya, eh. Antes de continuar con Chris. ¿Saben qué? Déjenme investigar porque posiblemente haya munición. Y recuerden que no hay que hacerle feo a la munición, people. La munición es amor. Me muestra cosas por allá. Bueno, qué raro. Me mostraba objetos, pero... Supongo que ya no. Sigan a Chris. No me cierres la puerta, pinche Chris. Maldito. Cerrándome la puerta. Ese Chris esteroides locos, eh. Vámonos para arriba. Vamos a seguir al Niga. Sube. Y aquí me da la llave. Jill, intenta usar esto. Oh, pero qué amable, Chris. Gracias. Fue la llave en el Semiramis. Los barrios son exactamente igual. Y el labio debería estar de esta manera. Vamos a abrir la llave. Vamos a abrir con la llave la puerta, perdón. Vamos a abrir la llave. Ahora se viene lo mero buenongo del asuntongo, gente. Vamos de este lado. Y acá vamos a empezar a inspeccionar todo esto. Encontramos cartuchos de escopeta. Y aquí vamos a encontrar esta belleza. Esto de aquí. Esto. Es el daño 7. Esto es su mejor amigo ahorita. Piezas legendarias. Vamos a inspeccionar ahí ya. Bueno, no, ahorita no. Vamos a equipar de una vez el daño 7 en el rifle. Importante. El daño crítico está bien. Cargador largo. Impacto cercano. Ok. Estamos bien de acá. De acá estamos también bien. Ok. Daño 4 está bien. Bien. De aquí de momento estamos bien. Vamos a registrar nuestra huella. No, vamos a ver otra cosa por acá. No. Ok. Por acá. No. Bien. Una vez que esté registrada la huella dactilar, vamos a usarla en esta puerta. En este panel. Ok. Y vamos a revisar por acá para obtener más cosas. Ok. Y acá tomamos otras piezas ilegales. De este lado vamos a inspeccionar este casillero para encontrar la huella número 24 de 30. Y solo faltan 6. Vamos a ver este informe. Y aquí nos aparece el primer, oficialmente el primer, porque ya nos apareció al principio uno, tiburoncín jujaja. Chequen que ya no hayan nada, que hayan dejado algo por acá. Si ya no hay nada, entonces ahora sí métanse y vamos a derrotar al tiburoncín jujaja. La estrategia aquí, gente, es darle en la pura cabeza. Háganle la finta que le van a disparar en las patas para que ponga su escudo y descubra la cabeza. En ese momento rápido apunten hacia arriba y denle la cabeza. Ahí viene, gente, ahí viene. ¡Jill! ¡Jill! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Jill, estoy acá! ¡Vamos! Oh wow, eso si me dolió Vamos, abajo Wow Vamos a Otro, bien tos gente, lo matamos De hecho lo matamos sin explotar el cuerpo, eso estuvo bien Uh, ahora recarguen Y ahora aquí vamos a revisar para obtener otra pieza ilegal Uh, nice gente Déjenme ver si por acá Ok, aquí hay una magnum, vamos a tomarla La Lightning Hawk Y después la regresamos Vamos a inspeccionar todo el lugar para obtener objetos Todo, todo, todo el lugar Hierba verde Munición de rifle Granada de pulso Por acá hay más cosas Munición de metralleta Munición de metralleta Vamos a curarnos Y aquí vamos a inspeccionar para obtener la huella Número 25 de 30 Y ya solo nos faltan 5 Aquí en cuanto abran la puerta Tengan cuidado porque va a salir otro Tipo de 5, jaja Wow No planeaba que me pegara el maldito Vamos a matarlo para que me dé Uh, lo matamos de una Wow Nice Acá hay otra cosa Ok Revisen todo, todo el lugar gente Porque la verdad no me acuerdo Donde hay objetos Este, escondidos En cuanto a munición y todo eso Así es que si ya no les parpadea Bueno Otro tip Ya es muy tarde para decir la verdad Cuando abren el génesis Ven la bolita que está en la parte de abajo Esa bolita verde Cuando está en amarillo Quiere decir que todavía hay objetos en la habitación ¿Vale? Si ya no hay nada Vamos a entrar a la puerta Al elevador Y larguémonos de aquí Abajo hay que derrotar los enemigos De preferencia Hay un tiburoncín con medio cuerpo Un tiburoncín completo Y vatos que lanzan huesitos Tengan mucho cuidado Traten de matarlos a todos de lejos A este vato que luego lo empieza A aviéntale una eléctrica En cuanto salgan de aquí Ahora hay que matar a ese tiburoncín Jaja Bien Ahora también ese tiburoncín Jaja Hay que hacer que se acerque Hay que hacer que se acerque Que se acerque Ahora Creo que ahí está muy bien Acérquense rápido Analícenlo Nice También vamos a analizar a este sujeto Ahora con la metralleta Vamos a matarlo Bien Una vez muerto Vamos a analizar aquí Para Ah bueno Antes de analizar Vamos a tomar Este morral de pistola Creo que este ya es el último morral de pistola Y analizamos otra huella Para encontrar el número 26 de 30 Vamos a analizar Esta porquería Tomamos gran eléctrica Ok Voy a analizar esto ¿Qué es lo que me dice? Que tiene hierba verde Vamos a curarnos Perfecto Debe haber más cosas Hola Us Vine a escanearte antes de matarte ¿Puedo? ¿No? Qué lástima De todos modos lo haré Muerto Como dog Analizamos esto Y de momento ya son todos los coleccionables Y aquí termina el capítulo número 8 Gente Vamos a recargar todo Ah Una última revisión Este sí Sí Ok Creo que esto es todo Ahora sí Vamos a terminar este capítulo Justo ahora El virus está en algún lugar En esta área de investigación Así que esto es el secreto de Zenobia Este fue el episodio número 8 gente Todo en juego Vamos a ver qué tal nos fue Un preciso 90% Ok Pero yo creo que va a obtener un rango A Por Por el primer capítulo Supongo O tal vez me den Oh sí me dio un rango S Ok Me preocupaba el porcentaje de Precisión del 8-1 Vamos a hacer un rápido guardado De este lado Vamos a guardar acá Ya en la siguiente Hago limpieza de datos Perfecto Espero que les haya gustado este video Gente Les recuerdo que acá abajo en la caja de descripción Está en línea el tiempo de todos los coleccionables Para que no se les pase ninguno Ya estamos cerca del final En cuanto a huellas En cuanto a objetos Y en cuanto a historia también Yo soy ChrisValente0823 Y antes de irme Les recuerdo que dejen su like Compartan el video Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!